Nita, ¿cómo vas? Hola. ¿Cómo es eso de que me recriminás cosas al aire? Que no te traigo regalos. Viviana me traía. A mí me gusta que me mimen. Ah, bueno. Pero estoy ahorrando para tu regalo de cumpleaños. Bueno, sí, que sea caro. Ah, por eso, querida. A vos no te arreglo con un pañuelito de todo moda. No, no te arreglo. A mí me gusta del vino, el chocolate, la velita, la jeda. Es fácil regalarme a mí. Pero si me venís con algo caro, es mejor, ¿eh? Claro. No quiero hacérmela. Pero vamos a empezar por el principio. De vinos no entiendo. Tenés razón. Pero vas a una vinería y preguntás. Dame el vino más caro del mundo para Janina La Torre. Ah. Jamás regalaría algo que no consumo. Claro, está bien. Nunca. Pero siempre tenés que regalarle lo que le gusta al otro. Sí, bueno, pero igual, no te puedo regalar algo que yo no querría tener. No, no me gusta. No. ¿Chocolate que te voy a regalar en una caja de bombones? Tengo ahí un huevo de Pascua de 8 metros. Ay, me di una envidia tu huevo de Pascua. Amor, qué envidia. ¿Qué otra cosa dijiste? ¿Vino, chocolate? Velas. Odio las velas. Qué rara que soy. Pero hay una razón. Yo vivo en velada. Ustedes me van a entender. Ustedes van a ser mi team. Yo te iba a regalar la vela de Jeanette Paltrow con olor a concha. Ah, esa me enteré. Lo hemos cubierto con la nada. La voy a comprar y la voy a traer acá y la voy a prender. ¡Anto! Pero eso estará en venta por Amazon todavía. Sí, está en venta. La página de ella, sí. Yo te la pago. Yo te la regalo, amor. El olor a concha se regala. Pero igual. Prendésela a Barbano. Era Shakespeare apasionado. ¡Ay, Dios! ¡Esta cogida! Pará. Voy a explicar. Estoy hablando que se ría cuando digo cogida, va. Sí, sí. Vamos. Voy a explicar por qué no me gustan las velas. Dale. A mí me encantan las velas. Las velas. Sí. Yo jamás prendo velas. Mi hija es fanática de las velas. Y yo entro a su habitación apagando las velas. Para mí, Mía debería ser hija mía. Sí. Pobre. Pobre chica. Yo la compadezco con vos. Y haces bien. Sos una mujer rara. Rara. Pero tengo una razón potente con las velas. Dale. Las velas están destinadas a generar incendios. Guau. Entonces, no. Se ríe. Se ríe, Gastón. Gastón, te amo. Gastón, vos y yo nos estamos fumando esta loca juntos. No. El tema es que vos estás mudo y yo hablo. No, no, no. Pero esto, ¿cuántos casos conocen? Más o menos cercanos de tragedia. Sí, hay mucha gente. Sí, hay tragedia. Bueno, ¿y por qué voy a arriesgar? Y Mía duerme con las velas prendidas. No, eso está mal. A mí no me dan las patitas para ir a pegar las velas. La vela se prende, eso sí. Y me dice, mamá, pero no la dejo cerca de la cortina. No, no tiene nada que ver. Tienes una alfombra, querida. No, y el piso de madera. No, esto es así. ¿Piso de madera? Acolchado. La vela se prende una, dos, tres, las que te gusten. Porque yo soy de prender velas, a mí me encanta. Ninguna, no prendan velas en sus casas. No, porque pobre la gente que prende velas. No, compren las decorativas, pero no las prenden. No, la vela la prendes. Primero que la vela es buena para la energía. La vela blanca, sobre todo la vela de día, es muy buena para la energía. Yo le prendo velas a las cosas y pido. ¿Sabés qué? Silvia Zuller, siempre que tengo algún quilombo, me dice, te voy a prender la velita blanca. Claro, la vela blanca es energía pura. Y yo le digo, sí, Silvia, vos préndeme la vela. Es la vela blanca y es de día. Hoy viene Silvia Zuller a la alma. Ay, me encanta. A mí también. El domingo voy a cenar con Silvia. Bueno, la cuestión es que la vela es energía. El tema de la vela es el siguiente, la tenés que prender en el lugar donde estás vos. Yo nunca prendo una vela en mi cuarto y me voy a la cocina. Bueno. Yo me la prendo muy en la mesa. ¿Qué es la custodia de la vela? Viste cuando estás en el sillón con la mesita ratona. Te da olor al lugar, es rico, la energía. Aromatizante. No, no me gusta. Los palitos esos que no sé cómo se llaman. Y una copita de vino, ves la serie, estás charlando. No, no, el palito difusor. La vela está con Barbano, los dos gatitos durmiendo, te abrís de piernitas, Barbano introduce. La velita prendida es romántica. Todo a media luz. A mí me encanta la luz de la vela. El tema es que es verdad. La luz de la vela es muy sentadora después de los 40. Y bueno, no se te ve la celulita, ni la panza, ni la caída. Nada, nada, nada. Es como un efecto luz azul. Como decía mi mamá, en la cama todos los gatos son pardos. Viste que acostadas todas somos flacas, chatas, culo parado, posas. Sí. Entonces la luz de la vela es amigable. Sí, acá dice Barbano, me gusta la vela. ¡Ay, me gusta tu velón, Barbano! No, Dios mío. Escuchame, comprá velas, pero no sé. Ay, le gustó a la enana, comprá velas, te dice la petiza. No, pero desconfianza. No, pero para, no. Me da ni idea, me da ni idea. Yo, por ejemplo, yo estoy en el cuarto de la tele, va en el cuarto de la tele. No, mirá lo que pone, ya nina. No, pero no lo leas al aire, ya nina. Me gusta la vela y que la soples, dice el libre pensador Rolando Barbano. ¿Qué parte de no lo leas no se entendió? No, no es para que lo leas. No lo dije, claro, no lo leas. Y aparte todo esto va amenizado con una foto de nosotras dos. Yo estoy en la soplada de vela de ambos. Y ahora, el día que prendamos una vela, nos vamos a... Te vas a acordar de mí, obvio. Y cuando soples la quena, te vas a acordar de mí también, amor. Esa expresión me trae recuerdos de Jujuy, de Gerardo Morato, que quilombo. Ay, no, no te vayas a lo político. Me trae malos recuerdos. Escucha, la vela se prende en el lugar donde está uno. Es verdad, tu hija no tiene que dormir con velas prendidas. No, igual decíle. Te lo digo yo a mí, ¿eh? Decíle. La vela es para amenizar un rato. Como te dice, la sopladita de vela, el mimito, el vinito, la película de terror. La película de terror, sí. Cuando yo estoy sola, me prendo velas, pero para mí es como que me hace compañía. Pero yo me voy a dormir... Acompañada por la vela. ¿Y a pices? Es una tristeza, acompañada por la vela. Me deprimo. No, no, peor vos. No, me deprimo. Que no te bañas abajo de la ducha. Yo me deprimo en otras peores. Tomar un drama mini para salir con tu novio a comer. Pará que te voy a mostrar algo, te vas a morir. Sí, te compraste drama mini para mi cumpleaños. No, te vas a morir. Sí, ¿cómo adivinaste? Yo te conozco, ya te conozco como si te hubiera parido. Porque, pará, le dejé un mensaje a Rosa. Esperá, porque esto... Comprame drama mini para el domingo que voy a acompañar a Janina. Sí, no, no le especifique. Pero cuando vos me mandaste el mapita, espera, para... Te pareció lejos. ¿Qué? No, lo primero que pensé es, uy, tengo que llegar a Pilar. Uy, ¿cómo voy a hacer para llegar a Pilar sin descomponerme? Claro, hay que... Porque si no llego muerta. Si no llegues vomitada. No, por eso. Porque no te dejo entrar. Sí, no sé, pero pará, acá está. La gente dice aguante la vela, qué locura. No, todo mal. Luminosa. Ponele velas a Marina, barbano. Mirá, mirá lo que le puse a Rosa. Eh, esperá, dame que no llego. Ahí está. Porque me da la luz. Me compraste drama mini en la farmacia 12 y 38, que es la hora que yo hablé con ella. Viste que yo no te miento. Sí, tenemos unos audios terribles. Sí, tremendos. Cayeron todos. Bueno, pero pará, salió publicado. Aclarémoslo. Nexofin, amor, informate, habla, pregunta. Salió publicado en un portal. Por eso yo odio los portales. Porque los portales se comen carpetazos o inventan. Salió en mi teléfono, llámenme. Y el mío también, que Marina Calabro habría renunciado a Mitra, que eso no ocurrió, y que se iba a ir y se enteró que su reemplazante en la nata sin filtro era yo, Janina Latorre, que por eso ella, que se ve que me odia, que yo soy una conchuda que le iba a robar un trabajo y que compartíamos el pase, volvió a la nata sin filtro. A ver, que yo sepa, vos nunca renunciaste ni me lo contaste. Nunca. Y yo a mí, no me llamó nadie de Radio Mitra, y además no iría a Radio Mitra. Y si a mí me llegan a llamar en Radio Mitra para decirme, che, está vacante el lugar de Marina Calabro en el programa de la nata sin filtro. Primero se lo contaría a Marina, y segundo que no lo agarraría, porque yo estoy en otra etapa de la vida, ya no quiero ser más columnista, o sea, crecí. Perfecto. Pero aparte, ¿por qué publican esas cosas? Porque no nos preguntan, a vos, alguien te preguntó. Nadie. Y que aparte, el que conoce a Marina, es más fácil que grite yo y de un portazo que Marina Calabro, o sea, yo no te imagino, pues sos media cagona. Yo no grito nunca, además yo tengo como un mandato de mi madre, y mi mamá tiene una frase de cabecera que es, yo no grito, y te dice las peores barbaridades en este tono. Yo no grito, pero te quiero decir, y te liquida. Yo no grito, no grito. Y además, en un contexto laboral estarían mis compañeros, y diciendo que mis compañeros no me contaron no sé qué, todo. Ay, Dios, mirá que yo no desmiento, colegas. Lo que me da un poquito de bronca es poner un mensaje. No, y después quedaste mal, quedaste como que te da bronca que yo agarre un laburo, pero, ¿viste? Queda como raro todo. Además, si yo hubiera renunciado, ¿qué me importa quién me reemplace? Exactamente, y que cuando te enteraste que era yo, dijiste, vuelvo. En cambio, si me hubiera reemplazado, este Fiberardo hubiera estado muy contenta. Claro, me alegro. Me alegro. Porque, claro, como vos sabés que yo soy mejor que vos, qué locura es generar un odio entre dos personas al pedo, y que la gente después crea que es verdad, que yo me iba a quedar con tu laburo, o que vos te da bronca que seas yo la que me quede con la nata cuando vos no estés. Bueno, eso no ocurrió ni va a ocurrir, ella está con la nata en su columna de siempre. Rari. Por nueve años más, señoras y señores. Ay, qué chico a media. Algún día tenés que dejar ser columnista. Solo soy columnista de Jorge Lanata. Ya sé, estamos hablando del uno. Sí, claro. Obvio, es el uno. Claro, de Lanata para abajo, ¿quién? Bueno, y también de Majul, soy columnista, pero ahí... Igual estoy en un estado de la vida que como no trabajo, no haría lo que haces vos de todo el día, por tener una mañana para tener mi vida, estar en casa, organizar, ir, tener turnos, vida normal, ir a almorzar afuera. No, vida. Bueno, vos no tenés vida. ¿Qué es tal cosa como la vida? Claro, yo madrugo igual, ¿eh? Pero la mañana es como que genero cosas de mi vida. Pasa que igual a vos, las cosas que yo hago a la mañana, vos no las harías. A ver. El jardín, la huerta, pintar la puerta de casa de negro, hablar con el jardinero. Primero, stop. ¿Por qué alguien pintaría una puerta de negro? Ay, me encanta. No sabés lo que me pasó. Es la última moda. Tengo algo para contarte. En mi casa ahora la voy a hacer toda negra, por fuera. Pero además, el negro es muy ingrato. ¡No! ¡No! Es ingrato, porque la lluvia se... ¡Qué antiguo asol! Es ingrato. Es como tener un auto negro, se le ve la mugre. Si tu auto es blanco, no se ve la mugre. Pinté la puerta de negro y quedó divina. Divina, la vas a ver el domingo. La pinté para mi cumpleaños. Le voy a criticarla, pues. Es más, voy a hacer... Me manda un audio ángel. Voy a hacer una transmisión en vivo mostrándoles la puerta de Janina de la Torre. Sí, escuchá. ¿Qué dice, Angelito? Pero ponelo sin red. ¿Qué dice? Bárbaro, le voy a mandar el audio, Bunker. Lo mando yo directo. Esto es muy Marina Calabro. Ay, sí. ¿Qué dice? Mi puerta es negra, es decirle a Marina Calabro que no entiende nada. No, no, no. Para mí además tenés eso. Como vos vivís en una burbuja laboral, no tenés idea de lo que es la tendencia y la moda. Te voy a mostrar. Bueno, eso es cierto. Las puertas son negras, las ventanas vienen negras, los perfiles vienen negros. ¿Te puedo contar lo que me pasó? Mi vecina de abajo. Mi toalette, te lo voy a mostrar ahora. Ah, que compraste el papel higiénico negro. Pero el papel higiénico negro no da garantías. Ustedes me entienden. Mirá el render de mi toalette que me están por empezar a hacer ahora para que veas que es todo negro. Y ahora le tengo que decir que es lindo. Y odio los toalettes negros. Me escribe Eduardo, mi amigo, te amo, que el negro es lo más que él, es un tipo que vende. Bueno, Eduardo. Mirá mi toalette, va a ser todo negro, pared negra. Bueno, pero eso es gris. Mostralo. Te parece por la luz, pero es negro. Te parece por la luz. Ah, chica, todo. No, no, dudoso, dudoso. Blanco, luz, espacios, ambiente. Esta es mi casa y ahora la puerta va a quedar negra así, divino. Te gustó. Arruinó la casa, pintándola de negro. La arruinó. Que se modernice, me dice Ángel de Brito. No, vive en los 80, quedó en la época del contra. ¿Sabés lo que viene? Vive en una casa con los dos gatos, culea con barbano, básicamente. Anoche salió a cenar, no me contestaba. Yo anoche cuando le escribí, no me contestaba, dije, te está culeando, la había dejado. Porque trabaja nueve horas al aire, doscientas con bajul, quinientas con la nata, la pobre piba, no. Entonces, ¿viste que no te insistí anoche? No, no me insistí. Me di cuenta, no soy boludo. No, no. Porque nuestros audios son de tres horas. Sí. Y cuando me di cuenta que eras escueta al contestar, dije, cuando me levanté a la mañana, una y media de la mañana, que había terminado el termita con el novio. Me pone, ya ni perdón, no quería interrumpir la cena. El coito. No. Eso es lo que ya entiendo, ya es muy educada y no me lo va a decir. Y ahí después a la mañana sigue un diálogo. Lo niego ante cualquier tribuna, lo niego. ¿Sabes lo que me pasó? Ascensor. Yo vine a... Escucha, que se modernice. Mi toaleta es negro, Barbano me cae cada vez mejor. Te dije que te iba a caer bien Barbano. Yo sé por qué le cae bien Barbano. Hoy se lo dije a Marina y no lo conozco. Compartimos odios, dice él. Ajá. Ajá. Me gusta. Después contame que hoy no lo voy a vender a Barbano. No, no. Yo igual que ellos dos no se conocen. No, vos no lo cuentes al aire. Porque no vamos a mediatizar la vida de Barbano. No. Pero yo, vos que te dije que... Te lo tomaste muy a pies juntillas. El mejor de la mesa de la nata, ¿quién era? Sí. ¿Lo dije el primer día? Sí. Viste que te dije, vos entraes tu compañero fiel, tu salvador en esa mesa de intelectuales que te van a mirar al principio con cara de orto porque se creen seres elevados de luz. Cuando vos hables de Ricardo Ford, va a ser Barbano. Barbano divino. Sí. Pues tan inteligente que habla de todo. Y obvio. Y ángel o prejuicio. El que no lo conoce, le dije mil veces, te va a caer mil puntos. De hecho, la nata es un tipo, y no es por levantar a Barbano. La nata es un tipo que odia a los policiales y cuando empezó la nata con él, lo amó. ¿Sabés qué me preguntó Rosa? ¿Qué te preguntó? Rosa, mi Rosa. Si venía a Barbano el domingo, le dije que sí. Entonces yo agarro a ella el fútbol y le digo, mira que viene el cunabuero. Ay, no. Yo ya que venga, barona, estoy chocha. Te lo juro que va a pasar. Dejala que se saque una foto con Barbano. Pero por qué no... No seas tóxica. Que Rosa lo abrace. Mira, si hay algo que no soy en la vida, es tóxica. Pero de verdad, Rosa siempre... Antes estaba enamorada de Graña, por lo menos subió el... Ahora yo prefiero que esté enamorada de Barbano. No, bueno... Se enamora de periodistas, Rosa. Bueno, eso está muy bien. Está bien, está bien. Antes le gustaba Graña. Graña tiene mucho humor, es simpático Graña. Bueno. Y ahora está enamorado de Barbano. Yo igual lo prefiero enamorado de Barbano. De Graña, obviamente. Sí, tiene más onda. ¿Vos qué vas a decir? Se lo estás culiando. Pero, ay, ¿por qué esa palabra? Me encanta. Para ponerme nerviosa. Bueno, te cierro la puerta negra. Porque te imagino en cuatro. No me imagines. Vuelvo a la puerta negra. Ascensor. Se detiene en el piso tres. No debería decir que fue en el piso trece. Pero ya fue. Bueno, ya fue. Yo venía con una persona que se detuvo en el piso trece. Una mujer muy bella, muy atinada. Perfecto. Psicóloga ella. Yo ya la conocía. Vecina. Charlamos, charlamos, charlamos. ¿En tu edificio? En mi edificio. La del trece, psicóloga. Perfecto. Entonces, se detiene en el piso trece. Perfecto. Ningún problema. Sigue el ascensor. ¿Para qué me quiero acordar si yo estaba con Mía o estaba sola? Bueno, conclusión. Se detiene en una puerta. Se abre. Veo la puerta. Y era todo el palier pintado en negro. La puerta pintada en negro. Y un cuadro que te vas a morir. Era un cuadro negro con marco negro. Sí. Y entonces yo digo, hay que decir esto, es la casa de Drácula. Acá vivo yo, me dice la señora que se bajaba de la ventana. Es que no sabés nada de... Estás desactualizada. Y me sentí mal, me sentí mal. Porque como estás desde... Vos vas al gimnasio, te hacés los rulos, te maquillás y de ahí entras a lo de la nata. Viniste acá, estuviste ahora dos horas produciendo. Entro a lo de la nata, me voy a la nación, hago el gimnasio con plástico. Bueno, viniste acá a esto, estás conmigo. Hay días que vas con el novio y la hija, que lo entiendo, y hay días que seguís con Majul. Que no sé cómo terminar nunca. Bueno, entonces digo, Majul no vino, irá a la noche a la tele. Entonces digo... No sé. Bueno, digo, no estás mirando tendencias. A vos la decoración no te interesa, Marina. Si yo no... La moda no te interesa, Marina. El supermercado no te interesa, Marina. No sabés cocinar, Marina. No sabés hacer un tiramisú como tu hermana, Marina. ¿Me vas a discutir la puerta negra, Marina? Bueno. Cuadro de situación. Si yo no tuviera ningún trabajo, ninguno, de repente, no tengo ninguno, año sabático, me dedico al ocio recreativo. No harías decoración. Lo último que haría en mi vida, pero lo último, lo último, es mirar tendencias en decoración. Estoy todo el día decorando. A mí me deprime vos que no decores tu casa. Me deprime que no te gustan las velas. Yo tengo la casa sobredecorada. Cambio los cuadros. Cambio porque tengo tantos cuadros que los voy cambiando. Cambio las alfombras. Tengo en el altillo, tengo plan B. ¿Viste cómo te cambiás el jean? Sí. Yo cambio decoración. Bueno. Cambio colores. Yo no cambio nada. Bueno, en este momento, yo para mi cumpleaños, pinté las puertas, pinté la ventana. Y cuando pinto mi casa, la pinto toda exactamente igual a como estaba. Para que no parezca que la pinté, porque quiero que todo sea igual. No, me lo dice Ángel. Tenés que modernizarte. No. Yo ahora hice todo distinto. Ahora voy a hacer toda la cocina nueva, el toalete. Voy a cambiar el baño de arriba. Cambio los colores. Ahora voy a pintar toda la casa y la voy a pintar toda gris. Oscura. Achica. No, mi casa es grande. Achica. Deprime. No, vos sos deprimente. El negro es sofisticado. Es un sarcófago. Es glamoroso. Una bóveda. Ay, no entendés nada. No, no, no. Por Dios, Marina, no entendés nada. Blanco, blanco, blanco. Aparte, ¿qué hablás si vos no manejás el tema decorativo? Pintás todo de blanco como los hospitales. Sí, claro. Porque para vos es más sencillo para no pensar. Y sí, obvio. Y sí. ¿Quién te compró los sillones, la mesa ratona, la biblioteca? Igual es todo blanco en la casa de ella. Sí, o gris clarito. Sí, ya sé. Los he cambiado mucho por los dos gatos. Sí, ahora los tengo enfundados. Los que ven en Instagram es que es la funda, porque se ven como así. Pero es la funda. El sillón está divino abajo. No, pero se usa funda todo. Ahora la última moda es la funda. No, pero yo la pongo por los gatitos. Si no, no tendría funda. Pero los sillones... No, yo tengo todo enfundado, pues es la última moda. La funda queda como bien. Sí. No, no. Yo preferiría... No, ¿qué voy a saber que se usan las fundas? Hoy mandé a retapizar los almohadones de la galería. Sí, me dice Barbano. Los sucios usamos auto blanco plateado, ¿verdad? Compartimos odios con Debrito. Sí, es verdad. Sí, y a mí me dice que... Mi marido tiene auto negro, pero se lava todo el tiempo. A mí me encanta el auto negro. Bueno. Yo tengo un auto gris oscuro. A mí me gusta blanco. Vos sos muy básica. Tenía un auto blanco y lo cambié por un auto blanco. Y cuando cambie el auto va a ser blanco. Porque a vos no te gusta pensar en otra cosa que no sea el trabajo. ¿Sabés que te voy a hacer otra cosa? ¿Qué? Sos aburrida. Y yo que pensé que era una joda. Yo que pensé que era el revoleo personificado. El alma de la fiesta. Y ahora ya Lina La Torre me viene a decir que soy aburrida. No se droga. No baila. Ay, Parina. Dios. Admiro profundamente la capacidad de paciencia de Barbano. Porque Barbano me da que le gusta todo. La joda, el boliche, la música. Él es muy rockero. Sí. Y vos nada. Sabina te escucha. Pobre tipo. Te amo, Rolo. Pero ¿sabés que no logré que escuche Sabina? No, no lo vas a lograr. No lo logré, pero aunque sea por darme el gusto. Yo no digo que lo ponga en su lista de Spotify. Porque me dice una cosa de la gente que consume Spotify. Y ahí se me termina de premir. La gente del Spotify. Algún día me va a explicar qué es eso de que no, no puedo poner ese tema porque se me arruina la playlist. ¡Qué ridículo! Es una estupidez. Ahí te voy a decir algo que es muy voz. ¿Qué? No tengo Spotify. No tenés. Ay, yo tampoco. No escucho música. Qué bien que me siento. No, yo tampoco. Yo escucho Sabina, Sabina, Sabina. No, no, yo ni siquiera. Yo estuve un año y medio. No tengo Spotify real, no escucho música. No, yo tampoco, solo Sabina. Yo escucho la radio en el auto. No sé si sería música en el sentido estricto de la expresión. No, es música. Es música, bien. ¿Sabés qué? Preguntale a Pampito, que le mandamos un beso que cumplió años ayer y me olvidé de saludarlo. Sí, yo lo saludé hoy, un desastre. Yo también, hoy. Un desastre, bien. No, igual le dejé un mensaje a la madrugada ayer, pero era hoy. Cuando terminó de coger con Balbano. ¡Basta! Basta. Amor, a la misma hora me dejaste el mensaje. Preguntale a Pampito. Una y media de la mañana, lo mide el horario. Dije, la conchuda esta acaba de terminar el coito con Rolando Balbano. ¡Soy viva! Ahora es Cora, de Fernández Díaz. Soy viva. Soy Janina, la torre, la más viva del condado. Ay, Dios mío. Ya me olvidé que te estaba contando. Me dispersás, la torre. Me dispersás, me dispersás, me dispersé. No sé, no sería importante. Todo el mundo me dice el negro es la más en la deco. Vos no entendés nada. Bueno, por ejemplo, todo esto es negro. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué todo esto es negro? Debería ser blanco. Las radios son blancas. Las radios son luminosas. Porque es la tendencia. Es la tendencia. No entendés nada. Hoy se usa todo así en cascunado. A mí se me viene el techo encima. No, hoy se descubre. No, no se te ve. Es así, es la tendencia. Tenés que modernizarte un poco. ¿Qué me estabas contando? Y no me acuerdo. Yo tampoco. Era algo interesante, pero no debía ser tan importante. ¿Qué dejaste? Ah, no, de Pampito. ¿Qué estabas contando? Ah, Pampito. Eso, viste. Sí. Sé que tengo memoria. Sí, menos mal. Tomate la pastilla. Menos mal. Me parece que con un drama mini no arreglo mis problemitas. No. Pampito. Preguntale a Pampito si miento. Si Pampito escucha o alguien le avisa. Yo te acaso. Preguntale si miento. Un año y medio hicimos juntos DDM, el diario de Mariana, en el 13. Y volvíamos del 13 juntos. Sí, me acuerdo que hablábamos y estaban juntos en el auto. Un año y medio. Sí. Lo tuve un año y medio con el mismo CD de Sabina. Girando al palo. O sea, vos tenés una estructura. Sí. A mí me encanta mi estructura. A mí no me gusta. A mí me sacan de la estructura y me siento desnuda. Tenés que sordotarte. No, no. Dejarte llevar por el algoritmo. No, estructura. O sea, no. Tenés que prender una vela y fumarte un fazo, loca. Escuchá, tenés que... ¿Qué dices? Sí, yo ahora con esta me fumo un porro. Vos tenés que largar todo. ¿Qué? Tomarte... Ay, me la cara que pone de... ¡Ay, no te vas a morir por fumar un porro! Sos una pelotuda. Bueno, cada uno con sus cositas. Tenés que divertirse. Vos tenés como la hora del rulo. Sí. La hora del maquillaje. Tengo la hora del rulo. Sí. La hora de la cabeza. Yo te imagino todo. Sí. La hora de la cabeza dentro de la bacha. Los martes comen milanesa. Los miércoles comen ravioles. Los jueves comen croquete de espinaca. Tenés como todo estructurado. Todo. Para no pensar. El auto siempre es blanco. Con la casa siempre se pinta el blanco. Sí. Los sillones con la funda. Ay, me vas conociendo. Qué lindo esto. Amiga. Qué bueno. Abriendo la cabeza. Escuchando otra música. Probando otra comida. Yo me imagino que siempre están los mismos congelados. Las mismas cosas. El mismo tupper. Todo. La misma pizza. Las mismas empanadas. Del mismo gusto. Hace 30 años que entrenás con la misma personal trainer. 30. 30. ¿Cómo sabés? Sí. Espléndida. Mariela Batista. Te amo. Te quiero, Mariela. Pero no es sano el vínculo. ¿Qué me meto? Esperá. Barbano. Decirle que me haces bajar la música. Ay, no. Sí. Qué amargo. Ay, Barbano. ¿Cómo la aguantás? No, no. Y si le hago bajar la música. No. Me dice que lo que se arruina es el algoritmo y no la play. Y bueno, detalles. Eso lo entiendo porque después no. Que no lo dejo escuchar música fuerte y que él está pariendo el mismo CD que Pampito. Y sí. Y sí. Es el mismo que gira desde el 2018. Te dejas ahora porque estás caliente porque son los pininos de la relación. Hace seis años. Hace cinco años. Te pones tapones o le sacás Sabina. Hace seis años. Lo juro por la memoria de mi viejo. Ya sé que es una exageración. Pero son muy aburrida. Igual no se ofende. Hace seis años que tengo el mismo CD de Sabina en el auto. ¿Tenés un CD? ¿Tenés portas CD en el auto? Qué antigüedad yo ni tengo. Yo no me compro un auto si no tiene CD si no escucho música por Bluetooth. O sea. Es cara de las chicas ahí atrás. No, es que yo pedí que le pusieran, porque el auto no venía, y pedí que le pusieran un portas CD. Pero se están riendo carcajadas tus productoras. Es que yo le... Chicas, ríanse de Marina Calabró. Burlense de Marina Calabró. ¿Cómo vas a poner un CD en el auto? Que me perdonen los que venden CD. ¿Qué los compras? Los manteros. Ellos no venden CD. ¿Hay disquerías? Sí. ¿De dónde sacás un CD? En el Alcorta venden todavía, que es librería disquería. Son lo más antiguo. Sí, grandes éxitos. Grandes éxitos. Tengo toda la discografía de Sabina. Me seca la concha todo lo que decís. Y yo pongo el CD y encima no lo cambio. O sea, siempre el mismo. ¿Sabés todos los temas de memoria? Pero sé todos los temas de toda la discografía de Sabina desde que debutó hasta hoy de memoria. Ahí van con el Bluetooth. O sea, te pones... ¿Y qué hago con el Bluetooth? ¿Qué querés que haga con el... Que armate una Playlist. Y cuando se sube mía a mi auto... Ay, Dios, es el mayor de los disgustos porque conecta su teléfono. Porque yo no tengo mi teléfono sincronizado al auto. No lo tengo. El mayor de los disgustos, el pequeño retorno del riñón. ¿Sabés cómo lo escucho? Entonces, cuando se sube mía... Eso es bajativa. No, mía, cuando se sube, lo primero que hace es sacarme el CD de Sabina y rebolearlo. Un día no lo encontraba. Me empezó a correr frío por la espalda. Pero no es para tanto. No, bueno. Bajate el CD a una Playlist y enchufás el teléfono. Bueno, agarra el Bluetooth y sale, sale, sale. No, 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 no. No sé hacer eso, no lo voy a hacer. Pero, amor, no hagas así como si fuera... No, no, no. Pero vivís en el año 2024, amor. Más o menos. Bueno, y mía conecta su teléfono. Y me pone Bad Bunny. Me pone Dua Lipa. Me pone The Weeknd. Me hizo ir a ver a The Weeknd a River. Yo creí que no sobreviví a eso. Y en un momento... Tenés que me dame esa parte, Marina. En un momento llovió, Janina. ¿Vos sabés lo que es? Ay, qué drama. ¿Vos sabés lo que es eso? Ir a River y que llueva. ¡Adiós, matame! ¿Vos sos un aparato? Pero yo me sentía morir. Me caía la lluvia. Es que ir a terapia. Sos una mujer del año 69. En un cuerpo... Bueno, es una putita en el año 2024. Porque yo estoy, cierro y me voy, que está acá, ahí parado. La única vuelta que le encuentro. Que esta tipa tenga novios porque coge bien. Hasta mañana.